Bueno, bueno, llegó el momento de sacar la bola de cristal y empezar a hacer predicciones para el 2024. Muchas de estas predicciones están apoyadas en mi esperanza, en lo que yo quiero que pase. Otras de esas predicciones están apoyadas en datos y otras de esas predicciones están apoyadas en la experiencia que tengo. Llevo como 6 o 7 años en el mercado. Entonces, vamos a arrancar con ellas. Antes de empezar a hablar de las predicciones, veamos cómo está el precio de Bitcoin. Ustedes vieron, cayó un poquito, eso cayó más o menos un 10 o un 11 por ciento. Y mucha gente en Twitter empezó a llorar y empezó a decir que es que aquí ya no se iba a probar nada, que Bitcoin era una estafa, que Bitcoin estaba muerto. Hasta que la SEC no me anuncie que no van a salir nunca los ETF de Bitcoin. Hasta ese momento no creo que vamos a tener una caída más grande. Por ahora, es un sustico, siempre pasa. Ahora, en los mercados alcistas vemos caídas del 20 y hasta el 30 por ciento. Entonces, esto no es nada. Bueno, ¿cuál es esa primera predicción que tengo? Ethereum se vuelve loco. Los que estuvimos aquí el ciclo pasado nos dimos cuenta de cómo se volvían de costosas las transacciones en Ethereum. 100 dólares, 200, 500, 1000 dólares, muchas veces solo por hacer una transacción. Entonces, eso va a volver a pasar. Y la clave aquí no es que Ethereum se vuelva loco. La clave aquí es que eso empieza a llamar la atención de muchas otras cadenas. ¿Cuáles fueron los beneficiados el ciclo pasado de que Ethereum se volviera loco? Solana, Avalanche y también Terra Luna. Terra Luna creació y sobrevivieron Solana y Avalanche. Y vamos a ver entonces, Avalanche, yo creo que Avalanche va a seguir mostrando muchísima fuerza. Igual que Solana, creo que esas dos van a seguir ahí dándole muy, muy duro, sacándole mucha liquidez a Ethereum. Bueno, eso hablando de capas 1, ¿cierto? Pero vamos a ver un poco de esas capas 2, porque hay unas que no han salido. Hemos hablado de Startneck, hemos hablado de Scroll, hemos hablado de Taiko y bueno, de otras que no han salido. Esas yo creo que les va a ir muy bien también en sus lanzamientos. Pero enfoquémonos en estas que ya están afuera. Tenemos Arbitrum y Optimism. Hace poquito les hice este video donde hablaba de esos blue chips que no podían faltar en nuestro portafolio. Ahí les mencioné Arbitrum. Arbitrum estaba en un precio más o menos como de 1.1 o de 1.2, algo así. Y aquí lo vemos en 2 dólares. Esta fue la caída del mercado que tuvimos ahorita, pero vean cómo se recuperó de rápido y siguió para arriba. Entonces Arbitrum se ve súper fuerte. Hay algo que hay que tener en cuenta con Arbitrum. Arbitrum, si nos vamos acá a DeFi Lama, a un Unlocks, nos damos cuenta que van a desbloquear una cantidad de tokens miedosa. Son muchísimos. Veanlo, aquí está. Dice que desde finales de marzo hasta finales de junio más o menos, se van a desbloquear un poco más de 1.5 billones de tokens. Si nos vamos acá, son más de los que hay en ese momento en circulación. Eso nos va a poner Arbitrum sobre 5 billones de dólares en Market Cap. Pero si ustedes creen que esto va a afectar el precio de forma negativa en Arbitrum, pueden pensar en tomar ganancias antes de esas fechas. Si creen que no va a pasar nada, pues síganlos holdeando. Bueno, como les estaba diciendo, beneficiados de esa locura de Ethereum, Solana seguramente, Avalanche y esas capas 2 que estábamos hablando ahorita. Pero hay otras que están llamando muchísimo la atención y creo que las voy a poner en ese top 20. ¿Cuáles son esas? Bueno, tengo a Injective que se ve súper fuerte. Tengo a Celestia también se ve súper fuerte. Yo pondría las dos en ese top 20 del Market Cap. Veamos que para entrar al Market Cap en un ciclo alcista se necesitan más o menos 40 billones de dólares. Al menos así fue en el ciclo pasado, un poquito menos. Y si vamos a ver, por ejemplo, Celestia en cuánto está. Como les digo, yo estoy metiendo a Celestia en ese top 20 y Celestia en ese momentico está con un Market Cap de 2 billones. Si necesita 40, estamos hablando de un poquito como 20X. Que me asusta porque eso serían más o menos 240 dólares por tía. Me asusta, me asusta. Ojalá no esté haciendo mal las matemáticas acá. Me asusta decir ese precio tan alto, pero me voy a arriesgar. Estos son esperanzas mías. Están mis predicciones. ¿Ustedes tienen otras predicciones? Pónganmelas en los comentarios. Digamos que yo estaría muy contento con tía a 100 dólares, sobre 100 dólares. Predicciones, se tira y se vuelve loco. Se vuelven locas cosas como Solana, Avalanche, Tía o Celestia, Injective. Sei también está muy fuerte. También en un video pasado se los mencioné. Y les ha ido muy bien después de que estuvimos hablando de ellos. Y Kujira también se ve muy fuerte. Pero no se queden ahí porque es que en los próximos meses van a empezar a salir muchísimas. Van a empezar a salir muchísimas soluciones que seguro van a dar muchos X. Otra predicción es que este ciclo va a ser el ciclo de Cosmos. Muchos no tenemos, bueno no tienen fe, digamos que no tenemos para meternos aquí en la colada. No tienen fe en los tokenomics de Cosmos, de Atom. Ellos pues han estado teniendo muchísimos problemas con gobernanzas y con muchas cosas. Pero lo importante aquí no es ni siquiera Cosmos y Atom como token. Lo importante aquí son esos proyectos tan grandes que están lanzando y que están llamando la atención de tanta gente en todo el ecosistema cripto. Les mencionaba ahorita, Injective y Celestia son un claro ejemplo. Yo no me acuerdo que en el ciclo pasado tuviéramos a los youtubers más grandes del espacio hablando de cosas como Celestia y hablando de cosas como Injective. Este ciclo ni siquiera ha empezado y ya tenemos a todos esos youtubers hablando de estos proyectos. Entonces yo creo que este año o este ciclo van a venir muchísimos airdrops en el ecosistema de Cosmos por esos proyectos. ¿Qué les recomiendo que hagan? Staking de Tia, staking de Injective, staking de Coogee, staking de Osmo, staking de Atom. Y si tienen $3,000 para botar en un Batkit, bueno para botar no. Si tienen $3,000 para comprar un Batkit, ahí están. Que también han estado dando muchísimos airdrops por tener un Batkit. Pero si no lo compramos cuando los conté a $300, pues no creo que lo hayamos a comprar ahorita a $3,000. Yo de hecho vendí el mío hace poquito. ¡Qué horror! Bueno, esas son las cosas que tienen que tener en cuenta para ganarse los airdrops. De hecho, ya nos llegó el primer airdrop de este año gracias a staking esos tokens. Ustedes se van para el Twitter de Nación Cripto. Acuérdense de darle en seguir y darle en clic a la campanita. Y también porque cuando llegue el mercado al Sistema, nos vamos a tener que estar comunicando súper rápido. Y es súper importante tomar decisiones rápidas en el momento. Listo. Ustedes se van para acá. Acá van a encontrar este retweet que hice. Diciéndoles que ya llegó el primer airdrop del año. Llegó Beam. Este proyecto me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Porque aquí es donde se van a construir todas las cosas que van a estar apalancadas con el tema de la modularidad. Ellos son la casa de las roll-ups. Y ellos tienen como base de disponibilidad de datos a Celestia. Y van a tener también, creo que a Veo. Bueno, no sé. Y en este artículo van a poder leer cuáles son las cosas que necesitaban para ser elegibles para esto. Como les mencioné ahorita. Por stackear TIA. Por stackear Cosmos. O Atom. Por stackear Osmosis. Por tener un Bad Kid. Usuarios de Solana. Usuarios de Tyrion también. Y algunos NFTs. Holders de NFTs de otros ecosistemas. También van a tener ese airdrop de Dimension. Este proyecto va a estar muy, muy bueno también. Bueno. ¿Qué otra predicción tengo yo ahí? Yo creo que vamos a llegar a un Market Cap. Y aquí es cuando me pongo la gorrita para leer la bola de cristal. Y yo creo que vamos a llegar a un Market Cap de unos 6 a 8 trillones de dólares. Eso yo lo digo basado en qué? Basado en las potenciales que tiene Bitcoin para hacer un 3X. En este momentico estamos casi en 43 mil dólares. Eso nos da casi 130 mil dólares por Bitcoin. Si llegamos a eso, Bitcoin va a estar muy cerca de los 3 trillones de dólares en Market Cap. ¿Y qué pasa cuando llegamos a los 3 trillones de dólares de Market Cap? Pues van a tener que haber al menos otros 3 trillones de dólares en altcoins. ¿Por qué? Porque la dominancia de Bitcoin siempre ha estado en ese rango de la mitad. Pues en los últimos meses ha estado en ese rango de entre el 48 y el 51% de dominancia. Entonces, si hay 3 trillones de dólares en Bitcoin, deben haber otros 3 trillones de dólares en todas las otras altcoins. Y aquí es cuando las cosas se van a poner como locas, 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 locas. Porque si en el ciclo pasado vimos Solana pasando de un Market Cap de 2 billones de dólares a 72 billones de dólares en un momentico. Imagínense lo que va a pasar este año. Hay muchas cosas que las personas como que se nos olvida, se nos olvida. Cuando estamos en un bear market, se nos olvida qué tan alto puede llegar el precio de un token. Y cuando estamos en el bull market, se nos olvida qué tanto pueden caer. Acá estábamos con Solana a 700, bueno, a 12 billones de dólares de Market Cap. Ya cosa muy, muy alta. Pero por ejemplo acá, 3 billones, 4 billones de dólares de Market Cap. ¿Quién se imaginaba en ese momento que iba a subir tantísimo y uno se iba a hacer casi un 40X? Posiblemente no muchos se imaginaron que iba a poder subir tanto. Pero pasó, eso es lo que les digo. Cuando estamos en bear market, nadie piensa que puede subir tanto un token. Y cuando estamos aquí, nadie piensa que Solana estando a... ¿Cuánto estaba aquí en ese momento? Vamos a ver en precio. 259 dólares. Nadie pensó que en ese momento que Solana iba a volver a bajar a 13 dólares. Entonces, recuerden eso para cuando estén haciendo sus cuentas y cuando estén tratando de hacer los targets. Obviamente no van a poner targets muy locos para proyectos muy pequeños. Tienen que ser proyectos que al menos tengan una comunidad grande, que tengan un producto que sea usable, que tengan un product market fit, etc. Bueno, ¿por qué les digo eso? Porque si las halcones se vuelven tan locas, vamos a empezar a ver todas las narrativas de las que hemos estado hablando en estos últimos meses. Entonces, en los ciclos pasados yo nunca había escuchado que en una narrativa iban a ser las memecoins. En este ciclo sí estamos hablando de que una de las narrativas de este ciclo son las memecoins. Antes sabíamos que había un boom de memecoins, pero nunca habíamos hablado de narrativas de memecoins. En este ciclo sí. Entonces, otra de las predicciones que yo creo que Elon Musk, creo no, yo estoy 99.7% seguro que Elon Musk va a integrar Dogecoin con Twitter. Cuando eso pase, las memecoins se van a volver como locas. Dogecoin, bueno, ustedes ya saben, se imaginarán lo que va a subir Dogecoin. Vamos a ver, por ejemplo, el market cap de Dogecoin en la historia. Pues esta gente llegó a casi como 90 billones de dólares en market cap. Y en este momentico estamos en 11 billones. O sea, hay más o menos, hay un 8, 9x. Yo creo que eso puede volver a pasar. Eso puede volver a pasar. Pero esa no es la gracia aquí. Y la gracia aquí es que esa locura o esa manía por las memecoins se va a ver traducida en, o se va a ver reflejada en las otras. Una de las más ganadoras va a ser Shiba Inu, porque a la gente le encanta comprar Shiba y tiene un market cap más pequeño. También está como un 6, un 7x del all time high en cuanto a market cap. Y yo creo que podría sobrepasar eso. Ahorita ya conocen todas las memecoins. Bueno, ya han escuchado hablar de muchas memecoins en Solana. Y yo les he mencionado algunas en otros videos. Por ejemplo, aquí les hablé de algunas de Injective. Porque pues Injective le va a ir tan bien. Seguro a sus memecoins también les va a ir muy bien. Y en este momentico también he estado comprando muchas memecoins. O bueno, muchas no, pero sí algunas en Avalanche. ¿Cuáles son esas que he estado comprando en Avalanche? Aquí ha caído obviamente con el mercado, pero la he estado comprando. Me parece que tiene una comunidad muy, muy bacana. ¿Y cuál otra? También creo que compré Kimbo y por ahí otra. Pero bueno, yo me estoy posicionando con memecoins. Porque creo que se van a volver una locura cuando eso pase. Cuando Elon Musk integre Dogecoin con Twitter. Estos son un poco más de riesgo. Esto tiene 10 millones de dólares de market cap. Lo mismo que cap. Tiene como 105 millones de dólares en market cap. Pero bueno, ahí yo estoy tomando posiciones en diferentes memecoins. En diferentes ecosistemas. Que me parece que tienen mucho potencial este año. Otra de las categorías, otra de las narrativas muy fuertes. Que hemos escuchado hablar siempre. Y que sabemos que va a ser muy fuerte este año. Es AI. Y este proyecto, por ejemplo, yo no le he puesto muchísimo atención. Fabi nos ha estado hablando de este proyecto desde hace mucho tiempo. Que lo compremos, que lo compremos, que lo compremos. De hecho, esta mañana con el dump que tuvimos. Fue aquí. Les iba a decir que compráramos pues a los muchachos ahí en el grupo. Les iba a decir que compráramos. Cuando lo fui a volver a ver. Ya estaba otra vez en los mismos precios. Y vean lo que pasó después. Siguió subiendo. Este proyecto se ve súper fuerte. Este proyecto tiene entre las categorías inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ellos son como un servicio de cloud computing. Y está, pero vean. Está todavía con un market cap muy interesante. 586 millones de dólares. Y creo que se puede pegar una subida miedosa. Todavía no he comprado nada. Estaba esperando que me diera un retroceso. Y no me lo dio de verdad. Cayó y ahí mismo subió más de lo que estaba. No he comprado nada. Pero sí, definitivamente quiero comprar un poco de eso. Hay muchos otros videos. No les voy a hablar de otros proyectos de inteligencia artificial. Porque pues mejor les hago un video aparte. Si quieren que hablemos de proyectos de inteligencia artificial. Déjenlo en los comentarios y nos hacemos un video de solo proyectos de inteligencia artificial. Y si les está gustando el video hasta ese momento. Recuerden darle like, suscribirse, darle click a la campanita por las mismas razones. Cuando entremos en un bull market. Ustedes van a necesitar tomar decisiones muy rápido. Y entre más información tengan y más rápido la consuman. Mejores decisiones van a tomar y más plata van a ganar. Entonces nosotros vamos a estar tratando de sacar la mayor cantidad de información posible. Lo más rápido posible. La otra categoría es gaming. Yo creo que gaming es lo que nos va a hacer más dinero en este ciclo. Bueno, eso es lo que yo estoy esperando. ¿Y por qué les cuento esto? Porque les voy a decir, por ejemplo, qué proyecto pienso yo que va a entrar al top 20. Y es en The Gaming. Inmutable X. Inmutable X yo creo que va a entrar al top 20 este año. No está tan lejos. Está en el rank número 37. Pero ya les dije que para entrar al top 20 en un full bull market. Se necesitan al menos 40 billones de dólares. O sea que aquí hay unas buenas X. Hay unas 13 X más o menos. Pero, ¿por qué les digo que esto va a pasar? Ustedes se acuerdan el ciclo pasado cuando entraban a YouTube a buscar un video de cripto. Y todo lo que encontraban era Solana. Bueno, hagan el ejercicio esta vez. Entren a YouTube y busquen Crypto Gaming. Y todos los videos que van a encontrar están hablando de Inmutable X. Si eso pasó con Solana, que pasó de 2 billones de dólares a 70 billones de dólares en el ciclo. Imagínense que eso podría haberse reflejado. Podría pasar igual aquí con Inmutable X. Lo que me encantaría. Yo les había contado que yo tenía una posición muy pequeña de Inmutable X. Quiero comprar más. Estoy esperando a ver si de pronto por el desbloqueo que va a tener el 11. Si no estoy mal, es el 11. O sea, en un par de días. Acá viene. Este es el 6 de enero. Esperemos que va a haber un desbloqueo. Es pequeño. Son como, no sé, algunos milloncitos ahí nomás. Estoy esperando a ver si de pronto baja un poquitico. Y si no baja, pues yo creo que empezaría a comprar. A comprar un poquito de eso porque se ve súper fuerte. Créanle a la gente. La gente y las masas son las que mueven los precios. Entonces todo el mundo está súper bullish en Inmutable X. Y así va a ser este proyecto. Seguro la va a sacar del estadio en este ciclo. ¿Cuáles son los beneficios que Inmutable X le saca el estadio? Entre más suba Inmutable X, más suben los otros proyectos que nosotros tenemos. Por ejemplo, vamos a ver aquí en categorías y entremos a Gaming. Les voy a mostrar así rapidísimo algunos en los que yo estoy entrando. En los que ustedes saben que yo tengo algunas posiciones. Entre más suba Inmutable X, más va a subir de Sandbox. Yo a Sandbox lo veo haciendo al menos un 3X del preview all-time high en Market Cap. Beam es un producto que todo el mundo está bullish. También lo veo muchísimo, muy repetido en otros videos. También es una cosa que se podría estar pensando. De hecho, miren la fortaleza de estos proyectos. La caída, el rebote y está prácticamente donde estaba antes de la caída. O sea que hay mucha gente bullish en estos también. Inmutable X no ha rebotado tan fuerte. Pero Inmutable X, créanme que está fuerte. Si no, hagan el ejercicio y avancen a YouTube. Gala, ustedes saben que yo quiero ver a Gala en el top 10. Porque si vemos a Gala en el top 10, pues... Pues yo no sé ni qué les digo porque yo estaría muy feliz. Y Luvian, el Luvian está muy fuerte. A mí, algunas personas me dicen que ¿qué le pasa con Action Finito? Que siempre se lo salta. Yo soy traumatizado con Action Finito y en el ciclo pasado perdí muchísima plata en esos muñecos pendejos. Entonces, lo están haciendo muy bien. Yo creo que tienen mucho potencial de poder revivir. O bueno, revivir no, porque ellos están trabajando y están desarrollando muchísimos juegos. Pero por mi parte, estoy traumatizado todavía. O sea que no lo quiero ni ver. Ahí tengo sus muñecos muertos en una billetera. Pero a mí me gustaría mostrarles un proyecto que... Muchachos y muchachas. Yo por qué iba a buscar Chile. Vean. Yo este proyecto se los he mostrado antes. Yo por qué estoy poniendo Mirandus y es Materium. ¿Por qué estoy poniendo Mirandus? Porque es el token de Mirandus. Entre más suba y Miralex, más va a subir Gala. Si Gala sube muchísimo, este es el juego insignia de ellos. Se los conté hace más o menos un mes. Les mostré. Esto ha subido más y ha bajado. Pero en ese momentico está en 17 centavos. En ese momento estaba en 11 centavos. Pero esto ha subido más de 11. Ha estado como en 25 incluso en estos días. Sí, pero yo les conté cuando estaba como por acá en 11. Pero no se preocupen que es que esto todavía no ha subido nada. El market cap de esta gente es de 3.2 millones de dólares. Si Gala sube tanto, si Gaming va a ser una tendencia, si este es el juego insignia, si tiene un market cap pequeñito, esto yo le apuntaría al menos... No, es que a mí me parece que hasta un 50X es pequeño. No le estoy chileando esto porque los tokenomics no están claros. No sabemos, esto es lo que hay en circulación en este momento. Y no sabemos cuántos más se van a liberar en los próximos test. No sabemos cuándo sale el juego en realidad. Pero todos sabemos la irracionalidad que hay en un bull market y cómo proyectos que no tienen absolutamente nada suben y suben y suben. Ahora imagínense en un proyecto de esto respaldado por un producto o una empresa tan grande como Gala Games con un market cap tan pequeño en una euforia. A mí esto la verdad es que me parece que 50X sería hasta poquito. Ojalá, ojalá porque yo voy a comprar un poquito más de esto. Yo tengo pero voy a comprar un poquito más. Ahí está, entonces estas son como las predicciones que les tengo yo. Obviamente no podemos hablar de todas porque se nos hace un video muy largo. Van a seguir saliendo videos. Sean súper pendientes, denle siempre like a los videos, dejen un comentario, clique a la campanita y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.